Bueno, vamos a arrancar con noticias en este segmento con lo que está dándose a conocer en las diferentes redes sociales. Obligatoriamente tenemos que hablar del líder ruso. Estamos hablando de Vladimir Vladimirovich. En su discurso anual ante la Asamblea Federal, ante el Parlamento, que era lo que muchos estaban esperando, habló de lo que es el nuevo armamento del ejército desarrollado en el país eslavo y dio a entender bien clarito que es mejor no meterse con Rusia, aseguró el ministro de Defensa, Sergei Choygu, en las últimas horas. Según el funcionario, Occidente a veces habla de emplazamiento de armas en el espacio. ¿Amenazas aquí? ¿Amenazas allá? Pues diremos que sí, que tenemos todo eso y deben entender bien claro que es mejor no meterse con nosotros, declaró el ministro de la Defensa, Sergei Choygu, a los comunicadores que preguntaron sobre el nuevo armamento mencionado en el discurso de Putin. Según Choygu, Rusia tiene de todo esto y durante los últimos años desarrolló ensayos y dotó a sus fuerzas armadas de modernos equipos bélicos. En su mensaje anual ante la Asamblea Federal, el presidente Vladimir Putin afirmó que pronto Rusia va a exhibir sus nuevos misiles balísticos intercontinentales armantes puestos en servicio operacional. También mencionó al misil hipersónico Kinsal, utilizado con gran efectividad en la zona de la Operación Militar Especial. Asimismo, se habló que en los campos de batalla también fueron ensayados los misiles hipersónicos rusos. El sistema de misiles aéreos supersónicos Kinsal no solo ha sido puesto en servicio, sino que se está utilizando con gran eficacia para alcanzar objetivos especialmente importantes en el transcurso de la Operación Militar Especial. Del mismo modo, el complejo de ataque hipersónico basado en el mar Tsirkon, que ni siquiera se mencionó en el mensaje de 2018, ya ha sido utilizado en combate. El líder ruso también destacó los bloques hipersónicos o los misiles hipersónicos del nuevo sistema estratégico intercontinental Alvendor y el sistema láser de combate Pérez-Bet, ambos ya puestos en servicio para el ejército de Rusia. Además, están finalizando las pruebas de los misiles de crucero de alcance ilimitado que se conocen a través de los medios internacionales como los Burebesnik. Pero este sistema ya está en servicio. Los sistemas hipersónicos de alcance intercontinental Avangard y los sistemas láser Pérez-Bet están en servicio de combate. Las pruebas del misil de crucero de alcance ilimitado Burebesnik y del vehículo submarino no tripulado Poseidón están a punto de concluir. Estos sistemas han confirmado sus elevadas prestaciones, podríamos decir que únicas. Y el dron submarino autónomo El Popular Poseidón. Y en las últimas horas, presten mucha atención porque el presidente de Rusia ha dicho que existe un riesgo real de una guerra nuclear. Fue lo que advirtió en temprano horas de este jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su discurso a la nación para definir las propiedades del país. A dos semanas de unas elecciones presidenciales sin competencia, el mandatario se congratuló por el avance de las tropas en el frente ucraniano. Y eso sí, alertó de las trágicas consecuencias que provocaría que algún país occidental envíe soldados a Kif. También tenemos armas, tendrían que darse en cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en todo su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, todo lo que aterra el mundo, todo ello constituye una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares. Lo que significaría la destrucción de la civilización. Deberían entender que también tenemos armas, y lo saben, lo acabo de decir ahora mismo yo mismo, que pueden alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que Occidente plantea ahora, con lo que amenaza al mundo, puede desembocar en un conflicto con armas nucleares, y por tanto, en la destrucción de la civilización. Dijo el líder de El Kremlin, que compareció en mejor posición que hace un año cuando sus tropas protagonizaban retiradas humillantes en el sur y en el noreste de Ucrania, después de un intento fallido de tomar Kiev la iniciativa en la primavera boreal. Pero desde entonces, cuando ya la contraofensiva ucraniana fracasó y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva, todo esto, como ustedes ya saben, con la escasez de armas y de municiones, y superadas por los soldados rusos más numerosos y que están mejor armados, dotados a mediados de febrero de las fuerzas de Moscú, tomaron la ciudad fortificada de Avdivka en el frente oriental, y así van continuando la ofensiva en esa zona. Dijo Vladimir Putin que el riesgo real de una guerra nuclear fue lo que dijo en las últimas horas durante el discurso a la nación, en donde también definió las prioridades del país. Ya pues a pocas semanas de que se conozcan las nuevas elecciones y además se congratuló por el avance de las tropas en el frente ucraniano y alertó pues que si Occidente, en especial Francia, es lo que hace referencia Vladimir Putin a las palabras del líder francés Emmanuel Macron, de que no descartarían enviar las tropas o los soldados a Kiev para ayudar en la guerra contra Rusia. A propósito de Macron, y me voy a salir un poquitico del tema, también en las últimas horas Macron ha dicho que sus comentarios sobre enviar tropas a Ucrania han sido muy bien pensados en torno a lo que han sido las respuestas de Vladimir Putin, es lo que ha dicho en las últimas horas a los medios internacionales, aunque hay que hacer enfáticos, los aliados prácticamente lo dejaron solo, en la intención de que de pronto pueda haber una aprobación por los diferentes países de la OTAN, incluyendo al organismo militar, a las directivas, a Jensen Stoltenberg, de que acompañen este pensamiento de enviar tropas a Ucrania a expensas de lo que han sido las advertencias y amenazas en las últimas horas por parte de Rusia. Reafirma Francia, los comentarios han sido bien pensados y sostiene y se ratifica en que no se descarta el envío de tropas a Ucrania, lo que quiere decir en su efecto de que si se produjera, esto pues escalaría inminentemente entre Rusia y la OTAN. Ya ustedes pudieron ver que Alemania ha dicho que no ratifica su negativa de enviar tropas a Ucrania y entre ellos también otros países que le han dicho que, bueno, es dirimible y discutible, pero que no están en la posición de enviar unidades militares a enfrentarse con Rusia allí en el terreno de batalla con Ucrania. Para Putin esto provocaría que, bueno, se diera estas consecuencias de una guerra nuclear entre Europa y Rusia. El líder del Kremlin, como lo estamos diciendo también en las últimas horas, ha dicho que Estados Unidos lleva ignorando la iniciativa de Rusia de establecer un tratado internacional que prohíba el despliegue de armas nucleares en el espacio exterior, denunció el líder del Kremlin durante el mensaje anual federal. Tiró de infundadas las acusaciones de la propia Moscú de que quieren realizar tal emplazamiento. Según Putin, últimamente se lanzan cada vez más acusaciones infundadas contra Rusia, por ejemplo, de que supuestamente vamos a desplegar armas nucleares en el espacio. Tales acusaciones que no son más que acusaciones falsas, son un estratagema, solo para arrastrarnos a negociaciones bajo propias condiciones que solo favorecen a Estados Unidos, los indicó el líder del Kremlin. Igualmente, recordó Putin, Estados Unidos lleva bloqueando la propuesta rusa de impedir el despliegue de armas en el espacio. El jefe del Estado ruso se refirió así al proyecto del Tratado para la Prevención del Emplazamiento de Armas en el Espacio Ultraterrestre y la amenaza o el uso de la fuerza contra objetos situados en el espacio ultraterrestre, presentado por Rusia y también por China durante la conferencia del desarme de la 1 del 2008. No hay reacción. No está claro de qué están hablando. Destacó Putin la actitud de Washington y de Occidente. Asimismo, Vladimir Vladimirovich comunicó en su mensaje anual en la Asamblea Federal que aglutinan a las dos cámaras legislativas del país. El mandatario hizo un balance de la situación del país y traza las principales líneas de actuación en política interior y exterior para los próximos seis años. Según Putin, en conjunto no solo detuvimos recientemente la amenaza mortal de una epidemia global, también mostramos que en nuestra sociedad prevalecen los valores como la misericordia, el apoyo mutuo y la solidaridad. Agregó el mandatario resaltando que los ciudadanos envían al frente cartas y paquetes, ropas, abrigos, redes de camuflaje, transfieren fondos de sus ahorros y a veces bastante modestos. Repito, esa ayuda no tiene precio. Y también dijo que quiere agradecer a todos los que hacen parte de los empresarios, ingenieros, trabajadores rurales por el arduo trabajo y responsabilidad con el trabajo en beneficio de Rusia, diciendo Putin que millones de personas se han reunido en la campaña Estamos Juntos y el proyecto del Frente Popular Pan Ruso, todos por la victoria en los últimos dos años. Las empresas rusas destinaron miles de millones de rublos a organizaciones de voluntarios y fundaciones benéficas que apoyan a nuestros soldados y sus familias, enfatizó el mandatario en su comparecencia anual en las últimas horas y que esto pues está rodando bastante fuerte en todas las redes sociales. Bueno y mis amigos, quiero leerlos a todos ustedes. ¿Qué opinan sobre las declaraciones que ha entregado en la Asamblea General el presidente de Rusia, Vladimir Putin? Hablamos el debate y esperamos de manera respetuosa los comentarios ahí en la cajita de respuestas. Dejamos esto por el momento, muchas gracias por su tiempo y por su audiencia y nos escuchamos en el próximo video con más información más importante de las últimas horas. Muchas gracias.